yo me he vuelto transparente o mirar chavales como me va así no pasa yo me vuelvo transparente qué tal gente muy buenas bienvenidos un vídeo más no sé si me estáis escuchando o no porque esto lo suele decir alguno y estoy grabando estoy grabando estoy grabando si estoy grabando se me está escuchando gente primero feliz miércoles feliz invictus feliz semana etcétera etcétera y después de tanta felicitación viene las buenas noticias no estoy hablando de este portafolios de esta historia que está muy bien dentro del lore oye bendito el equipo que trabajáis en el lore para vosotros mis miles de congratulations pero hoy toca hablar de algo más importante ya sé que algunos me diréis joder es un asqueroso no puedo entrar tengo un error 30.018 estoy hasta la verga con perdón de la expresión vale pero resulta que no es para vosotros vale no os traigo una buena noticia y es que por fin la 319.1 ve la luz ve la luz pero en formato ptu vale formato ptu no es que vaya mañana a salir o esta tarde en el live pero me he vuelto transparente chaval me fusiono con 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 el spectrum algo así he vuelto invisible gente no debería ponerme este tipo de camiseta tendría que ser negro pero lo siento la voy a grabar con estas mismas sinceras disculpas al menos a través de mí veis la letra bendito croma listo gente notas del parche 3.19.1 ptu solo para estados unidos los de europa pues somos eso restablecimiento de la base de datos sí con lo cual wipe total persistencia algo plazo habilitada con lo cual si me salgo vuelvo a tener las cosas y la copia de compromiso habilitada con lo cual las futuras updates las vamos a recibir sin perder nada pero es que vamos a lo importante enfoque de prueba estabilidad general y corrección de errores hot fix la primera vez desde hace mucho que el enfoque de prueba de la ptu es un hot fix ojo a esto porque yo lo estaba esperando y me lleva de alguna sorpresa lo primero vale los problemas que conocen no los que han arreglado sino los que conocen vale encontramos un error que bloqueará a los usuarios que no tienen una imagen de avatar cargada en su cuenta para que no puedan copiar a la ptu agregar uno debería de resolver esto tócate el mocho derecho quiere decir que si yo no tengo avatar aquí no tengo imagen aquí y vale sale una rando una rando como éstas es probable que no os deje entrar no preguntéis por qué star citizen es star citizen pero vamos a los conocidos los jugadores no pueden ver las naves de los jugadores agrupados cuando quantum linking juntos bueno ese viaje cuántico perfecto hace tiempo que no soltó un grupo faltan los cuscos de alquiler de new deal y vantage los barcos pueden explotar por la colisión con esteroides invisibles los cadáveres de los jugadores no desaparecerán en gris ex los barcos jugadores sin guardar deben reclamarse después de 30.000 ojo ojo que algunos pensábamos que el 30.000 y su copia de la base de datos existía pues ojo a esto los barcos de jugadores sin guardar deben reclamarse después de 30.000 con suertes a solucionar una actualización del servicio en los próximos días para quien no entienda qué es esto una actualización de servicio es una actualización sin compilación de datos que no hace falta aplicarla al launcher de nuestro juego se pueden aplicarlo directamente sobre el servidor sin que nos demos cuenta vale los activos de arte se realizan aparte a través del tren durante los viajes en el orville la entrada al hospital del orville tiene un problema de visaria o sea se conocía los elementos de sustancia y agaración de la opción almacenar los jugadores no pueden ver las naves de los jugadores agrupados lo dispuesto dos veces por favor por favor mirad la lista función de arma código del juego rayo tractor se activa el rayo tractor en el hangar puedes recuperar el rayo tractor activado y usarlo en la zona de armisticio esto ya lo sabía pero vamos a vista dado como reclaimer características del barco la reclaimer no tiene interacción con el ascensor trasero desde el exterior del barco anda no es que no tenga interacción malamente la tiene pero es que desde el suelo cuando está posada la nave no hay manera en fin el overquack el vehículo aparece ligeramente atascado en el suelo cuando sale esto lleva así desde la 317 carreras ubicaciones unas formaciones rocosas específicas en la pista de carreras de yadar son visibles para algunos jugadores y no para otros bueno pues unos se asustan y otros no crusader puesto de seguridad de carea la transición de balas plataformas de rizaje tiene una alta probabilidad de matar instantáneamente al jugador en el tránsito en área 18 los jugadores caen a través de tranvías y transbordadores que a veces desaparecen y mueren y las ubicaciones de área 18 los tranvías no están sincronizados con los temporizadores de los estaciones vale me parece genial sus problemas la mitad ya se conocían la otra mitad han surgido con la invictus y la otra mitad o la otra cuarta parte vale me parece muy bien que los tengáis en consideración pero ojo que es que no es son de ayer vale pero bueno no voy a ir vale actualización de funciones se agregaron mira y fury fury mx y corsair a los modos de free fly racing ojo ojo a esto ojo a esto que ya tenemos en modo privado las naves nuevas y la corsair tonterías las gustas tecnología centrado actualizar todo viste de cada debería solucionar un conflicto con el puerto de socket etcétera etcétera esto es para un componente vale con el tema de reconocer la imagen nuestra pero bueno quien no conozca toby un dispositivo para corrección de errores corrección de errores no hay más sólo esta mierda qué mal hablado estoy hoy perdón es que llevo tres días sin hacer vídeo y vengo vengo enchufado nada más que estos hotfix o sea ya vaticino que el salvaje está bien con su rng las rocas es que no lo estoy ni leyendo las rocas tienen su masa aunque sean diferentes iguales a la hora de cortar puede que sí puede que no me parece perfecto bueno han corregido la reclaimer los paneles de control principales del elevador de la reclaimer no responden a la entrada ojo que está corregido y hay que testearlo porque puede que todavía siga fallando de alguna manera pero gracias después de seis meses que el elevador por fin funcione ahora al resto de los bugs que no son pocos que no te mate el pequeño que aunque bueno ya evidentemente hace un montón que no sucede eso pero bueno lo vas a dejar ahí que si le quito los cabezales de salvage no se los puedo volver a poner que si resulta que me salgo de la nave cuando está posada por la parte de abajo no puedo llamar al ascensor que si resulta que saco la nave de un hangar hay una malla implosiva y que bloquea mi nave y no puedo no puedo despegar bueno no voy a decir más interfaz de usuario pensamiento interno las interacciones no funcionan después de abrir el estar map vale bueno esto alguna vez me ha ocurrido a mí vale digamos que pulsadas el estar map y no te iba el ratón no funcionaba nada esto puede ser motivo del servidor se ni siquiera puede ser una solución aplicable funciones de envía solicita el permiso de atraque el elemento del jab del collar de atraque asignado no aparece vamos gracias espectacular espectacular sí señor ya podemos hacer docking con la 8 90 o con la o con la me saldrá el nombre del crucero hammerhead gracias podremos hacer docking desde que llamamos y que vemos el punto menos mal menos mal porque esto pasaba hace tiempo ya y era horrible y tedioso la ley atc incautación de barcos al llamar atc varias veces ojo al dato esto yo no lo sabía que ahora te pueden incautar el barco al llamar varias veces a la atc bueno puede ser también un remedio para intentar aterrizar que no te den pista y a base de llamar llamar y llamar automáticamente te te piden al hangar y me parece bien una corrección para ser un desarrollo me parece una solución temporal pero válida solucionados a ir a salas de salvage mission reinicia el progreso esto ya ocurría en la 318 inicial te salías y cuando volvías a entrar los cabezales habían puesto de forma inicial bueno digamos que se generaba un medio bug tienes que volver a configurar los cabezales ahora no se reinicia bueno esto lo vi ya ya ocurrió la 319 con lo cual se ha solucionado se ha comprobado se corrigió en su momento y se solucionó minería los depósitos destrozados en el rango óptimo causan daños en el barco de los jugadores me parece genial porque muchas veces dañaban los cabezales y no entendía ni por qué así que al final era un error vale mejor para de descanso los jugadores pueden llamar los ascensores de la refinería de la parada de descanso hace tiempo que no estoy en el 4 pero oye si llegas a estar allí en la 318 suerte suerte chavales suerte cursor del mouse presiona la combinación de teclas de interacción mientras la animación de apertura móvil ya se está reproduciendo el control del mouse brick bueno esto me pasó a mí se te joroba el mouse pero bueno no pasa nada ese es arreglable con lo cual han corregido te quedas sin mouse y pulsamos repetidamente la combinación de teclas de la efe y el f1 si hacían lo mismo se te quitaba tampoco una cosa que fuera un error brutal múltiples componentes del vehículo armas fps tractor bien los vehículos de grab ley tienen puertos de elementos desbloqueados permanentemente sin notificación o capacidad de alternar vale bueno es evidente que va a pasar es una mecánica nueva da fallos la han corregido veremos a ver si no pasa nada más bayern y point atmósfera en la pasarela del set por b en bayern y point no hay atmósfera de los jugadores se asfixian sin casco en la pasarela no en el cuello de docking ojo que muchos cuellos de docking no respiras vale esto es la pasarela bueno se ha solucionado perfecto puerto de verus acerca su lugar determinado en el puerto con una drake corsa y hace que el rendimiento disminuya drásticamente con lo cual ya sabemos cuál era uno de los barcos que generaba una falla de rendimiento de repente veremos si hay más o solamente pasa con éste justo en ubicaciones terreno faltante la entrada de la cueva cerca del orbil contenido de la misión persona desaparecida la persona desaparecida no aparece en los lugares de naufragio asop administrador de flota las terminales de seguro inutilizables por otro jugador después de que un jugador se desconecta vale genial esto pasaba en el lanzamiento de la 318 la hay vuelta a corregir no sabemos hasta cuándo explorar no explotar esto me parecía esto me gustaría probarlo en el live de hecho hoy os tengo una sorpresa pero esto me gustaría probar antes de que lo arreglen vale digamos que el arma de la torreta tripulada del búnker se puede se puede separar usando el tractor bin y adjuntarse a la nave lo cual ese gatlin tiene munición infinita ojo poca broma esa tontería sabe gatlins con munición infinita sea la de hecho más en específico la misión de existencia de combate no progresará después de que la nave enemiga ya ha sido destruida cosechable si varios modos intentan romperse a la vez el servidor puede detenerse durante varios segundos ufff buena corrección sin lugar a dudas porque ojo con cosas como la minería que o cuando contenedores retiras todo que te puede generar la cual no va vehículos pasan pensamientos internos persona pensamientos internos personales el texto para solicitar el despegue permanece como solicitud aterrizaje pero esto ya lleva tiempo solucionado la interfaz de usuario de minería aparece en baja resolución me cago en la leche en el rock no hay quien lo vea con esos colores que me habéis puesto algo mole las indicaciones de interacción para todas las torretas son fáciles de perder en ubicaciones poco intuitivas para los jugadores corregido si el jugador intenta subirse un asiento del piloto y abre su vento su inventario en rápida sucesión perderá la mayor parte de la funcionabilidad madre mía mira mal que yo me tomo el verso con tranquilidad persistencia no se pueden equipar objetos saqueados después de reiniciar la sesión de juego esto se lo había visto y otro otra corrección de vehículos y de interfaz vale el texto para solicitar el despegue permanece como solicitud lo habéis vuelto a repetir por favor y quien haga esto tómate un poquito mejor el curro y las misiones vale la barra de progreso parpadea cuando varios jugadores recuperan bueno tampoco creo que sea un problema real que por recuperar varias veces la barra parpadea no creo que sea algo tedioso gente vaya mec vaya mec creo que lo único que puede ser los puntos el generar lag a raíz de de sucesos sobre una nave el provocar caídas de servidores al romper por esos objetos a la vez no hablan del 30.018 sin embargo en el this week se hablaban del 30.018 y si nos dijeron lo voy a poner porque luego veréis es que estás mintiendo avenger no 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 aquí hablaban y nos dijeron vale que esta semana nos gustaría señalar que somos conscientes de varios problemas que algunos de ustedes están experimentando como la falta de respuesta de asos dificultades para conectar y un problema que resulta en una carga infinita de inventario tenemos una posible solución que estamos buscando corregir muy pronto para ayudar con el error de inventario el equipo se centra los problemas restantes incluidos los que impiden el inicio de sesión apreciamos mucho su paciencia y apoyos esos informes de issue con fin han sido extremadamente valiosos lo actualizaremos con más información tan pronto como lo tengamos no hablan de la 319 pero hablan de los errores reales punto 1 19.1 y es sin embargo la 19.1 que es esa actualización de la que hablan aquí no hablan del 30.018 esto es la pescadilla que se muerde la cola no obstante tengo que deciros una cosa vale una cosa dentro de todo lo que está sucediendo mis más sinceros felicitaciones al equipo vale a la gente que está pegándose porque este juego salga adelante porque realmente en los últimos dos meses ha sufrido una mejoría brutal ha sufrido una mejoría brutal y es y es de agradecer que por fin en medio de un evento cuando más pico de jugadores hay cuando más dinero están ingresando los servidores se mantienen una media de 10 fps sin server machine el ps está configurando para que no produzca un lag interminable y poco a poco las funciones de asop y los backend o el backend perdón dicho vale funciona cada vez mejor con lo cual hay que decirles que felicidades van por el buen camino no obstante vale yo seguiré al pie de cañón extraeré no voy a jugar a punto uno porque es que me parece una mec vale o sea de verdad es que no no se pensaba que iban a corregir cosas de la minería que está rota y es inexplicable su jugabilidad veo que ni la mencionan ni la mencionan la única cosa que pueden entre comillas decir está aquí arriba el código los depósitos destrozados en el rango óptimo causan daños en el barco de los jugadores y ya está y te quedas tan ancho y esas rocas que son visiblemente iguales pero una tiene el triple de masa y esa que tiene 20% de resistencia cuando la rompe sale una con 80% de resistencia más pequeña pero no la puedes romper esa ilógica que tienen las piedras que dependiendo del cabezal son a 20% con un elixir uno de romper y sin embargo la misma no la puedes romper con diferente masa no es explicable gente tendréis que verme en directo que lo estoy haciendo cada dos por tres vale para comprender la situación pero bueno chicos no os doy más la lata os dejo por aquí queda menos de una semana para nuestro sorteo más de 100 y pico dólares en tarjetas de regalo justo a la terminación de la famosa defend con cuando vaya a acabar la invitus que están todas las naves a la venta veremos a ver a quién otro le toca recordar dos sorteos uno para todos los suscriptores otro para toda la gente que nos ve y nos apoya que genera puntos del canal viéndonos o bien porque se activa o bien porque esté lurkeándonos y con esos puntos puedan canjear tickets para todos ellos lo importante es darle las gracias por estar ahí por vuestro apoyo y sobre todo para la gente nueva para ti sí para ti que si quieres nuevo que todavía no te has gastado ni 40 dólares en el juego o a lo mejor si te la acabas de comprar y estás más perdido que igual en una fiesta del atleti gente para ti para él para todos los nuevos voy a hacer un challenge y empieza hoy hoy miércoles por la tarde voy a estar tres días tres días con una cuenta similar similar totalmente nueva sin nada con una aurora o una mustang no sé cuál de las dos las veremos ahora cuando entre en directo y gente de cero empezamos chicos y si no sabes dónde estoy abajo el enlace en la descripción let's go chao let's go chao Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.